Puerto Rico Puerto Rico Entonces aquí ya estamos prácticamente dentro de la sala de Ordeño Por ahí, ¿no está la sala de Ordeño? Esta es la sala de Ordeño, entonces... Oye, pero sigue siendo una batería preciosa, con un montón de tecnología Entonces, ¡corre! ¡Ay, madre mía! Tú eres de los Irizarry y de Laja, ¿verdad? De Laja Ya, yo te pillo, y todas las Irizarry y de Laja Pero hay que estar acá con todo lo que es computadora aquí... No, no, no estamos acá con el manejo del sistema motor También de instalación y el asesoramiento al ganadero En uso del sistema FIMIL El sistema realmente me dice, nuevo en Puerto Rico No tan nuevo, ya hay cerca de... Eso es lo que tiene la vaca en la patita y el podómetro Eso es el podómetro a su vez identifica la vaca y le pide la actividad física esto tú ves esta cosita por aquí así y después lo dobla un poquito y se le mete la cuñita y cuando la vaca mientras más quiere sacar se lo va a hacer la fiesta los primeros días que se le pone esto a la vaca ya se siente inicialmente como es como es algo extraño para ella como tal de molesta un poco pero el número de país el número de la querida oye la verdad es que esto cada vez se pone más interesante hay mucha batería en puerto rico usando estos hay cuatro baterías en puerto y cuatro baterías cuáles son entonces se puede decir que este implemento está simplificando de la vida a los ganaderos y porque tiene la información fácil de manejar con los animales a la mano y además de que el mismo sistema le detecta vaca enferma vaca ya se han visto con más sitios o la enfermedad de vaca en celos y como de cómo detecta la vaca en celos como 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 el revolucionario es que no hace datos individual para cada parámetro tanto actividad mística que nos tiene el podómetro y producción de la vida este pensado a su vez tiene unos electrodos que tienen inconductividad eléctrica que están relacionados con la temperatura automática tienen iones positivos y negativos que conducen electricidad él mide esos parámetros constantes y al crear una base de teletrazo él me dice puede decirle cuándo se desvían cuando aumenta la suela automática con mención de conductividad y cuando la baja de producción al igual que el abuelo mío llega hasta el vivo porque él no te llaman a mano y ahora que hay bendito sea yo como evolucionamos esto esto a ti te simplificaba la vida también aquí en la vaquería como a ti como administrador naturalmente ahorra muchísimo tiempo en la mañana una media hora 45 minutos no puede ver un montón de datos de la vaquería y puede pues hacer uso de esos datos para modificar el manejo de la agua esto es todo esto evito de cuando llega la vaca primero vienen los muchachos le lavan la obra y después ponerse le ponen ahí un desinfectante al pezón eso es un desinfectante este primer procedimiento es el caso donde hay exceso solamente se administra el producto que el yodo se limpia se sacan los cuantos de esto que lleva de aquí para mí está un sellador este se utiliza después después para sellar después que se ha terminado el orden hay un producto que se utiliza antes y este proceso de ordeño cuánto tiempo tomas de que empiezan a ordeñar te ordeña dos veces al día como tú me habías dicho correcto y a qué hora vienen de a recoger la leche la leche se recoge un día sí y un día no y la recogen como a las seis de la mañana y a qué temperatura tienen que almacenar la leche se almacena a una temperatura de 45 grados para evitar que haya proliferación de bacterias dentro de la leche interesante estos muchachos ahora esto es un trabajito es tremendo trabajo pero no es fácil estos momentos no han parado desde que empiezan a entrar al vaca por estas tres horas pegados ahí puede ser que se coja un brequecito cuando atraves los dentes pero mientras tanto ya está yo te diría que dentro de la operación aquí hay un alto grado de responsabilidad los leñadores son las personas que juegan un papel bien importante en que el producto que se produce sea de buena calidad que haya buena salud en la obra de la paga y estos mismos muchachos que ordenan ahora son los que ordenan por la noche o son otros dos ellos leñan cinco días a la semana en los dos leños y hay una persona que le sustituye a ambos en sus dos días libres que tiene cada uno de ellos y a ti como atrónomo Josefina que tú estás pendiente a todo el proceso que ha sido parte de la infraestructura de esto del enlace me imagino que te regocija mucho cuando estás trabajando así esto es una vaquería modelo una vaquería que puede ser el ejemplo para que otros ganaderos o nuevos ganaderos pues entren en el negocio es una vaquería que da gusto venir a la hora del ordeño uno viene aquí a las once y media y hay una gran satisfacción y más o menos como cuánto tiempo le dedica esto a la semana que es una vez cada semana una vez al mes vengo periódicamente hay unos periodos para para la dedicación de solicitud a los programas hay seguimiento con relación a los programas de suplementos salarial pero siempre estamos en contacto porque aquí es la vaquería yo te voy a decir una cosa ustedes hacen que uno le dé ganas y me dicen ya como quiere comprar una ganadería yo lo quiero presentar a los tres a ti por ese enlace que está en la agricultura a ti por lo que tiene un proyecto precioso y a ti por esa nueva tecnología mientras tanto vamos a presentar también a don Prefe que lo primero que no se le pasa y Débora que tu chico no está callequeando por lo que va a decir que vamos allá